¡Hola amiguitos! Seguramente alguna vez te has sentido con ganas de llorar o tu estado de ánimo cambia cuando algo no resulta como esperabas, ¿verdad? A este estado de ánimo se le conoce como tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es un sentimiento de dolor e infelicidad en respuesta a una aflicción o desánimo, es decir, que tal vez presentaste una desilusión que no esperabas que sucediera. Sin embargo, esta emoción es necesaria para poder adaptarnos a las situaciones difíciles y poder rescatar lo bueno de lo malo en ese momento y llegar a entender aquello que causó dolor para volver a ser feliz. ¿Y cómo se expresa la tristeza? Se expresa de diferentes maneras, dependiendo la situación que la ocasiona. Por ejemplo, llorando y la sonrisa de la cara desaparece. También, nuestro cuerpo se ve afectado cuando estamos tristes. Todos tenemos serotonina, que es el principal neurotransmisor del bienestar, y cuando estamos tristes, baja su nivel, provocando que te sientas fatigado, con una actitud negativa, sin apetito, con problemas de sueño y con dificultad para concentrarte. Pero, ¿qué puede provocar que me sienta triste? La tristeza es provocada por sucesos internos y externos. Los sucesos internos son cuando tenemos pensamientos negativos y hacen que todo el día te sientas triste. Y los sucesos externos son cuando sufrimos la pérdida de alguien o de algo. ¿Y hay algo que pueda ayudar para no sentirnos tristes? Claro, es importante escuchar a la persona que se sienta triste en ese momento. También puedes darle un abrazo. Esto hará que se sienta mejor, reduciendo la tensión que siente y aumentando su autoestima. Llorar también es bueno, porque hará que te sientas mejor. Y recuerda, cuando te sientas triste, debes reflexionar sobre lo que pasó y provocó esa tristeza, para poder buscar una solución y volver a sentirte bien. Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!